saludos amigos este vídeo es un resumen de un recorrido que hice por colombia durante el mes de febrero del año 2024 este recorrido comenzó en la municipio de mosquera una población en la sabana al occidente de bogotá el recorrido se hizo de forma circular saliendo del centro del país hacia la costa norte de colombia es decir la que colinda con el mar caribe pasamos por los departamentos de cundinamarca boyacá santander cesar y guajira en guajira llegamos a dibuya y palomino para luego empezar a bajar por toda la costa caribe por los departamentos de magdalena bolívar sucre montería luego hasta llegar a nicoclí bajar antíopia hasta medellín y de medellín pasar al eje cafetero luego a tolima y llegar hasta san agustín en el huila para nuevamente subir al desierto de la tatacoa dentro de un apartamento del huila y terminar en mosquera saludos amigos el día de hoy vamos a hacer el recorrido por el eje cafetero saliendo desde los termales de santa rosa de cabal hasta la ciudad de ibague en el departamento del tolima pasando por el famoso eje cafetero es inevitable tomarnos un tiempo para disfrutar de las espectaculares aguas termales de santa rosa de cabal y 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 durante este recorrido de aproximadamente 226 kilómetros y 6 horas y media pasaremos por las poblaciones de Vilandia, Salento, conoceremos Quimbaya, iremos al famoso Panaca, luego pasaremos por Montenegro hacia el Parque Nacional del Café, pasaremos por Armenia, Calarca, para pasar la línea, subir al alto de la línea y bajar a Cajamarca y llegar a Ibagué. Y 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 El eje cafetero en Colombia se caracteriza por tener unas vías de acceso bien pavimentadas y bien conservadas. Estamos rodando por la famosa autopista del café, que comunica desde Armenia, Pereira y Manizales incluso. ¡Suscríbete al canal! 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 Terminado el recorrido por Panaca y Parque del Café Nos dirigimos hacia Armenia, pasamos por un bello mirador Y de Armenia llegamos al municipio de Calarca Donde comienza el ascenso hacia el famoso Alto de la Línea Y de Armenia llegamos al municipio de Calarca Y de Armenia llegamos al municipio de Calarca Como estamos haciendo este recorrido entre semana Pues no hay mucho tráfico Sin embargo, antes de iniciar el paso por los túneles Debimos esperar más o menos unas 40 minutos Porque estaba cerrado por alguna situación de mantenimiento al parecer Esto ocasiona que ya con el tiempo en contra Terminamos bajando hacia Ibagué en horas de la noche Y llegando a Ibagué a buscar hotel tarde en la noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.